Amén. En esta hermosa noche, siéntense por favor. Señor, le damos gracias número uno a nuestro Padre Celestial que nos ha dado el privilegio de estar en esta noche aquí compartiendo. También le doy gracias al Pastor de este lugar que nos ha dado este privilegio, verdad, de compartir en esta noche la hermosa Palabra. Esperamos que Dios pongamos nuestro corazón bien dispuesto para recibir esta Palabra que el Señor nos trae en esta noche. El tema de esta noche es el canto y vamos a ver cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas, haciendo milagros, haciendo proezas, sanidad, provisiones, tantas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y ahora vamos a ver los diferentes cantos que la Palabra de Dios nos enseña. Amén. Vamos a ver el libro de Isaías 25, uno, dice, Oh Señor, Tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a Tu nombre, porque has hecho maravillas, diseños concebidos desde tiempos antiguos, con toda fidelidad. ¿Podemos decir que el Señor ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas? Como ensayo estuvo bien. ¿Ha hecho grandes maravillas en nuestra vida? Amén. Recordando de dónde nos ha sacado, de lo mil y no más preciado lo que dice su Palabra, de ahí el Señor te rescató. Muchas veces estábamos en lugares de tinieblas, en lugares donde no había una solución a tu problema, la necesidad que tú tenías, pero bendito Dios que el Señor te rescató de ahí. Inclusive a veces en la enfermedad, donde estás a punto de morir y el Señor te da otra nueva oportunidad, ¿verdad? Sabemos que a veces los desiertos son fuertes, pero a veces también las llamadas de atención, Señor, el Señor sabe cómo hablar a nuestro corazón. Pero muchas veces nosotros decimos, y decimos la vez pasada, ¿verdad? A veces pensamos que son procesos que estamos viviendo, pero cuando pensamos a meditar un poquito, que a veces ya no son procesos, porque ya tienes conocimiento, tenemos conocimiento de la enseñanza, ya tenemos conocimiento, varios tiempos de tener la enseñanza que el Pastor nos otorga, que por medio de su Palabra, de nuestro Padre Dios, nos enseña día con día, ¿verdad? Entonces vamos a ver que son consecuencias a veces de nuestras malas decisiones. El Pastor nos enseñaba el día domingo, nos decía, No podemos echar culpas a otras personas, lo que a nosotros nos ha acontecido. No podemos echar culpas a fulano, a mengano, al familiar más cercano. No podemos echar culpas porque somos responsables. Y Dios nos ha puesto una conciencia. Tú puedes decir y preguntarte, pero yo no era cristiano. Pero tenías una conciencia donde esa conciencia se te fue depositada en tu cuerpo para que supieras qué es el bien y qué es el mal. Y a pesar de eso, seguimos comportándonos, tal vez llenos de cosas negativas que a Dios no le agradan. Y tú como persona sabes, hay una inquietud dentro de tu corazón, que Dios conoce las intenciones de tu corazón y aún así tú lo sigues practicando. Y todo esto va a tener consecuencias, ¿verdad? Miren, no quiero salirme del tema, pero vamos a pensar tantito cómo el Señor nos ha liberado de tantas situaciones tan difíciles en nuestra vida, como familia, como personas. Nos ha liberado el Señor de cosas negativas, de cosas a lo mejor frustrantes también. Gracias, Señor. Nos ha enseñado, nos ha liberado de tantas cosas feas, caóticas, tal vez, ¿verdad? Donde vemos que ya no hay solución y a veces se llegó pensamientos de muerte donde decir ya no hay solución a esta situación que estoy viviendo. Mejor parto de esta tierra, mejor me quito la vida. Cancelamos todo espíritu de muerte, ¿verdad? Pero muchas veces las personas, los hijos de Dios, estas manifestaciones aún se manifiestan en los hijos de Dios, porque se abren puertas al enemigo, que ustedes ya lo saben que se abre puertas. Pero vamos a recordar lo que hizo el patriota Abraham. En el libro de Génesis 14, 22, dice, Cuando Abraham habla estas palabras en el original, vemos que dice Y alabó al Señor diciendo, He alzado mi mano al Dios Altísimo, amo del cielo y de la tierra, porque entregó a mis enemigos en mi mano. Es lo que dice en el original. Entonces, cuando vemos aquí el canto de Abraham, cuando él exalta a Dios, porque acuérdense, ustedes saben la historia que él rescató a su sobrino Lot cuando fue secuestrado, él y todos sus buenos fue secuestrado. Y Dios le dio la victoria a Abraham. Y vemos aquí que Abraham no tuvo miedo, sino que preparó a los de su casa, a distrados en su casa, nacidos en casa, él los preparó. Esto nos enseña muchas veces que los que están nacidos aquí en esta casa espiritual, necesitamos estar preparados. No podemos estar cuestionando, es que me está pasando esto, me está pasando esto más. No, tú tienes que estar preparado, porque cualquier argumento del enemigo, cualquier argumento del adversario, tu corazón está dispuesto, hay un corazón valiente delante de Dios, tenemos un corazón que dice, aquí estoy Señor, en mi aquí como un buen soldado. Un lema de los soldados dice, no hay dolor, no hay hambre, no hay frío, no hay cansancio, no hay sueño. Para el Señor somos sus hijos, somos sus soldados, somos sus guerreros, para nuestro Padre Dios. No podemos decir, es que me siento un poco cansada, ya no voy a la iglesia. Me duele un poco esto, excepción de las personas mayores de edad, que a veces pasan situaciones difíciles, o a veces viene la enfermedad, agobia también. Dios conoce la situación, a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce y Dios favorece el corazón necesitado. Cuando Señor, me siento enfermo, me siento enferma, ayúdame por favor, Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios viene y fortalece tu cuerpo, y viene, y cuando te sales de este lugar, ya te sientes fortalecido, te sientes sanado en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos que aquí que habrán, vemos que habrán en la situación que vivía con su hijo Lot, con su sobrino Lot, perdón. Dice que a pesar de lo que ustedes conocen en la historia, a pesar de que Lot no fue fiel con él, sino que escogió fue ventajoso. Y sabía, Abraham, era un hombre sabio, ponía a Dios en su corazón, él temía a Dios, él no se vengó. Él quiso hacerlo bueno ante él, aunque él le hicieron hacer cosas negativas. Es decir, vio que su familia se enriqueció por causa de Abraham, su tío, y él no fue agradecido. Él solamente miraba para sí. Y ustedes conocen la historia donde también Abraham le dice, ¿a dónde escoges? Y escogió la mejor parte Lot y se separó. Y cuando vemos una separación de una cobertura, vemos que Lot, en lugar de ascender, vino descendiendo. Tú en tu mente, en tu corazón, tú puedes pensar y decir, ¿por qué tanta iglesia si yo creo en Dios? ¿Por qué me tengo que congregar si conozco un Dios vivo y verdadero? Yo no hago lo malo ante los ojos de Dios, pero déjame decirte que la palabra de Dios dice, no dejarte de congregar como tienen muchos por costumbre. Porque el Señor te habla, te habla, te prepara, pero si tú no estás, si tú no estás orando, si tú no estás leyendo la palabra, si tú no te estás capacitando, el mundo te va a atraer, porque estamos bajo esta carne. Y esta carne lo que atrae son las cosas de la carne, los placeres de este mundo, ¿verdad? Si tú te conectas con Dios, tu espíritu va a empezar a crecer, pero si tú te desconectas de Dios, tu espíritu va a menguar. Vamos a estar anémicos espiritualmente hablando. Y tu carne, ¿qué es lo que pasa? Van a ser secuestrados. No, cuando una persona no es justa, es ventajosa, es tramposa, etcétera, todo lo malo que ustedes ya saben, damos puertas abiertas para que el enemigo venga y haga de las suyas, que él viene a robar, matar y destruir. En el libro de Leviticos habla de unas leyes también sobre las personas que se alejan de Dios, que no quieren obedecer a Dios, o simplemente somos indiferentes a las cosas de Dios. Dios permite, Dios, asaltos, robos, cosas negativas para que tú pierdas la economía, ¿verdad?, para que no haya la bendición de Dios y haya secuestradores también de lo económico, ¿verdad?, robo en lo económico. Lamentablemente hay secuestros de almas también donde piden mucho dinero, ¿verdad? Y por eso las hermanas de la iglesia, bendito Dios por la vida de mis hermanas, hermanos que están intercediendo, se pide, Señor, libera a tu iglesia de los secuestros, de las violaciones, de los asaltos, de cosas negativas, Señor, libera a tu iglesia. Y yo sé que cada oración es contestada por su gracia y por misericordia de nuestro Padre Dios. Amén. Entonces vemos que aquí Abraham, él cantaba al Señor y le decía, Señor, gracias, porque le dio la victoria. Y aún más antes decía también, dice que Abraham, uno de los pensamientos que hablaba un sabio decía, que Abraham consideraba que la riqueza procedía de la generosidad divina, no tanto de los seres humanos, sino que Dios toca el corazón. Porque aquí unas hermanas me decían, ¿cuánto cobran por sentarse adelante? Le dije, no, eso es por la gracia de Dios. Y tantos comentarios que hacen, ¿verdad?, cuando vienen de otros lugares. Usted puede sentarse donde usted quiera sentarse, donde usted le guste, la cosa que usted esté a gusto, ¿verdad? Pero hay tantas cosas que uno se entera que ve en el cristianismo como negocio. Y esto no es correcto entre los ojos de Dios, porque nosotros por gracia soy salvos, comprados a precio de sangre. Amén. Eso es el precio que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios. Vemos más adelante el canto de Moisés y de los israelitas también. Conocido también como el canto del mar o como el milagro de la división. Vemos en el libro de Éxodo 15, uno dice, Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este canto al Señor y dijeron, Canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete he arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es del Señor y ha sido para mí mi salvación. Este es mi Dios y le glorificaré. El Dios de mi Padre y le ensalzaré. Amén. Vamos a ensaltar el nombre de nuestro Padre Dios. Amén. Vemos que aquí que los hijos de Israel, ellos huían ante la opresión del enemigo, aquellas personas que se convierte Egipto, acuérdense que Egipto lo que representa es opresión, es amargura, es cuando la persona se hace esclava, ¿verdad? Cuando una persona se hace esclava, no es libre, no toma sus propias decisiones. Pero vemos aquí cuando ellos querían servir en el desierto y Faraón no los dejaba. Muchas veces como hijos de Dios, como hijas de Dios, en tu corazón está el deseo de servir a Dios. Pero escuchas a tu pariente cercano y te dice, no vas a servir, me vas a servir a mí primero la comida, no, vamos a ubicarnos primero. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Amén. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando tú comprendes y entendemos que lo que está escrito, que ser hombres de Dios y mujeres de Dios, no es ser esclavos del hombre o de la mujer, simple y sencillamente el hombre de Dios, que hace la voluntad de Dios, una persona, hombre o mujer, que hace la justicia de Dios, que hace la piedad de Dios. Y cuando hablamos de la justicia y de la piedad, hablamos que hay transformación en los caracteres, que hay una transformación en la mente, que hay una transformación en el corazón, que hay una transformación en las acciones, ¿verdad? Porque muchas veces cuando la persona se enamora del esposo o de la esposa o del novio, o de la novia y cuando se casan, ¡santo Dios! ¿Y qué es lo que llega a pasar? Corazones dañados, corazones dolidos por el esposo o por la esposa. Porque no me di cuenta cómo era, pero tú como persona, como hombre, como mujer, te das cuenta las tristezas que causas a tu esposo o a tu esposa y sigues provocando que esa persona caiga en depresión, caiga en enojo, caiga en ira, que en lugar de que te ame, te soporte, te tolere. Allá arriba tú vas a tener los cielos cerrados por vivir en esa opresión y tener a esa persona, hombre o mujer, tenerla bajo un yugo de esclavitud. Por eso es muy necesario que como hijos de Dios, como hijas de Dios, vivamos la palabra. Porque qué triste es que cuando recibimos la enseñanza que el pastor nos enseña o cuando tú lees la palabra, el Espíritu de Dios, tienes que hacer esto, necesitamos hacer esto, pero tú haces lo que tú quieres. Y hay algo dentro de ti, el ego cuando es muy grande, dentro de ti cuando te alejas de Dios, te desconectas de Dios y dejas que ese ego te hable a tu ser interior y dices, ¿por qué me voy a doblegar? Y tú sabes que esas palabras no vienen de Dios, sino vienen del adversario. No es que te doblegues ante nadie, simple y sencillamente, ¿cómo contestaría Jesús en tu lugar? ¿Cómo? ¿De mala manera? A lo mejor tu esposo te pide las cosas de buena manera, pero tu respuesta es negativa. Tu respuesta como esposa es negativa, es saltanera o viceversa, la mejor. Tu esposa te quiero pedir un favor y tu contestación como varón, ¿cuál es? ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Qué te escuché? Cosas por el estilo. O la esposa, ¿qué quieres? Ay, sírvete. A veces, muchas veces se dice, ay, ese tipo de cosas, pues ese tipo de cosas se viven en casa. Pues plánchate, pues sírvete, pues lávate. No mereces que te compre nada. Y cosas muy horrendas que se viven en los cristianos, en las matrimonios cristianos. Palabras de desamor, palabras de menosprecio, palabras de desprecio. Y tantas cosas que el enemigo argumenta en su mente, aparte de ser menospreciados por la pareja o por la familia, el enemigo viene y te empieza a bombardear. Tú no cambias, eres igual, ¿para qué vives mejor? Ya saben, lo que piensa el enemigo, el adversario. Aléjate, vete, déjala, déjalo, haz tu vida, eres libre. En lugar de tener un pensamiento positivo de decir, Señor, yo voy a orar, voy a transformar, necesito que Tú transformes mi vida para que yo ayude también a mi pareja también para orar por Él. Amén. Muchas de las cosas vemos aquí, que a veces leemos la Biblia por solamente conocimiento, pero cuando llegamos a entender qué significa mi raín o Egipto es opresión, qué tanto oprimes a tu familiar, qué tanto tú mismo como persona te exiges demasiado y te oprimes y llegas a caer en una ansiedad, en un cuadro de desesperación y no sabes poner altos. Cuando ves que tu familiar te dice, mira, cambia, mira, transforma, escucha, escucha si es verdad o no, porque a veces también hay personas muy manipuladoras que quieren hacer lo que quieren que tú hagas y tampoco es así. Por eso tienes al Espíritu Santo que te va a dar el discernimiento para poder discernir quién está hablando ahí, ¿verdad? Pero si tú no te conectas con Dios, si estás desconectado, si estás desconectada con Dios, ¿qué es lo que va a hablar tu carne, qué es lo que va a hablar tu espíritu? Perdón. Muchas veces estos ejemplos los vemos que hay el pueblo de Egipto, no, a veces nosotros como hijos de Dios que cancelamos, nos convertimos en faraones o en faraonas, como hijos de Dios, como hijas de Dios. No hay el temor de Dios de decir, caray, ¿qué cuentas voy a entregar a mi padre el día que me lleve a su presencia? ¿Qué cuentas le voy a entregar? Porque tú puedes decir, mañana me arrepiento, al rato me arrepiento y mañana va de una vez otra vez. Va, a continuar la misma situación de cada día, en lugar de tener una buena actitud de corregir. Pero déjame decirte también que si no hay una buena actitud, allá arriba está el libro de las memorias, que todo se te está escribiendo en el libro de las memorias. En el libro de Daniel habla de los jueces, habla de unas personas que son, ¿cómo se llama, hermano? Los vigilantes, son vigilantes. Esos vigilantes dan allá arriba a nuestro Padre Dios. No obedeció. Adelante. Juicio sobre esa persona. Si han venido juicios a tu vida, han venido juicios a nuestra vida y lo que has vivido ha sido terror, espanto, lamento, ¿qué esperamos? ¿Vivir otra vez lo mismo? Tú puedes pensar y si lo dice por mí, lo digo por todos porque yo también estoy aquí en la tierra y todos hemos pasado por procesos muy difíciles, pero a veces esos procesos no son procesos, son consecuencias de las malas decisiones que se han tomado. Igualmente, a una persona que es una persona que no tiene carácter, una persona que no tiene carácter, es decir, se dice todo lo que el esposo o la esposa dice, no hay un carácter, no hay un carácter definido, no hay una dignidad. Esa persona también va a sufrir las consecuencias por tolerar las manipulaciones. Como pastor y como una servidora hemos visto muchas cosas, aparte de lo que el Señor nos enseña, en la palabra de Dios, hemos visto cosas que muchas veces como hijos de Dios, como hijas de Dios, se piensa que solamente Faraón está allá afuera en el mundo, las opresiones del trabajo. No, a veces nosotros mismos nos convertimos en eso, cuando no hay un dominio propio en tu carácter, cuando no hay un dominio propio en tu manera de hablar, cuando una persona es déspota, es agresiva, cuando decimos aquí en la casa de Dios yo me comporto, pero en la casa gritas, exhibes, manipulas, controlas, no sabes pedir las cosas, no sabemos pedir las cosas, hombres, mujeres, por igual, porque hay hombres y mujeres que se tiene el carácter feo, pero por eso está el precioso Espíritu Santo de Dios que nos cambia, que nos transforma, que nos da nuevos pensamientos, nos renueva nuestro ser, renueva toda nuestra manera de ser, nuestro carácter, la manera de hablar, las acciones, Él nos renueva todo, solo basta que tú tengas la disposición en tu corazón de cambiar esas actitudes, amén. Vemos también más adelante que ellos, cuando ellos salieron de Egipto, lamentablemente ustedes saben todo lo que pasó en el desierto, se quejaban, se lamentaban, hablaban, murmuraban, tú como hijo de Dios ¿cómo te consideras? ¿Te la pasas hablando bien de tu hermano, de tu hermana? ¿Te la pasas quejándote? ¿Te la pasas viendo los errores de fulano, de mengano? ¿Te la pasas viendo los puntos negros? ¿En lugar de ver las virtudes de tu hermano, de tu hermana? ¿En lugar de ver los puntos acertados de tu familiar? ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a estar viendo el punto negro que el hermano, que la hermana, que el esposo, que la esposa, que el hijo, ya pasó, ya pasó ayer, ya pasó, pero nos gusta es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, es que tú más y tú más y tú más. Entonces, ¿dónde está el perdón de Dios? Esa es una actitud de faraón o de faraona. Necesitamos cambiar, amados hermanos y hermanas, porque vamos a rendir cuentas ante los vigilantes también. Amén. Entonces, lo que el Señor quiere es que cuando comprendamos que no es bueno que nos presionen, que estar bajo un yugo de opresión de Egipto, un yugo de amargura, es decir, no voy a sujetarme a un Egipto, a un faraón, pero también yo como persona voy a dejar de ser con esas actitudes negativas. no vas a la iglesia, ¿por qué? Porque tú dices, ¿quién pagó el precio por ese familiar que tienes al lado? ¿fuiste tú o fue la sangre del cordero? Fue Jesucristo. No tomemos atribuciones que no nos corresponden. Amén. Por eso el Señor quiere que cuando tú veas, Señor, soy libre de esa opresión, piensa lo que vas a hacer, medita lo que vas a hacer. Muchas veces la regamos porque no pensamos lo que hacemos. Lo negativo que tú tienes, por eso está la conexión con el Espíritu de Dios, conéctate con Él, Él te va a hacer sentir esto no, pero cuando tú dices no quiero nada del Espíritu de Dios, lo alejas. Una hermana me platicaba en visión donde ella veía que unos jóvenes estaban cosas, haciendo cosas ilícitas y venía el Espíritu Santo de Dios y como una palomita les tocaba en el hombre y decían que no, y ellos bajo esas pasiones carnales la aventaban. y pasan tantas cosas donde ella avisa a ciertos jovencitos, no hacen caso, lamentablemente pasan accidentes muy fuertes, después comprendieron, gracias a Dios, hicieron las cosas bien y unas tantas cosas que el Señor quiere que comprendamos que cuando el Señor te saca de la opresión, cuando el Señor te saca de tantas cosas es para que nosotros le glorifiquemos a Dios, gracias Señor porque me has redimido, gracias Señor porque me sacaste de la casa de servidumbre, gracias porque me sacaste de la amargura, gracias porque hoy te conozco, me digan lo que me digan Señor, yo no creo en lo que me digan, yo creo lo que soy, delante de ti yo soy tu hijo, yo soy tu hija, comprada a precio de sangre, lavada a precio de sangre, redimida por la sangre de Jesucristo, redimido por esa sangre preciosa, amén, más adelante dice, Éxodo 15, 9 dice, el enemigo dijo, perseguiré y alzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano, fíjense como habla el enemigo, para verte destruido y verte acabado, te perseguiré, te alcanzaré, repartiré el despojo, como quiere verte el enemigo, acabado y destruido, más adelante dice, números 21, 17, habla del canto de los manantiales también, se le conoce así como el canto de los manantiales, y aquí vemos que en este versículo dice, entonces cantó Israel este canto, salta pozo, salta o manantial, a él cantado, en la versión original de este libro de números, habla de los manantiales, cuando vemos que Israel se dio cuenta que a pesar de todo lo que había vivido, él quería tomar agua y el Señor habló a Moisés diciendo, júntalos porque les voy a dar de beber estas aguas, dice que entonó este canto al final de los 40 años que duró su travesía durante los años del desierto y el pozo fue entregado al inicio de los 40 años, pongo mucha atención en esto, vuelvo a repetir, Israel entonó este canto al final de los 40 años que duró su travesía durante los años del desierto y el pozo fue entregado al inicio de los 40 años la pregunta es siendo así ¿qué razón era para que se escribiera acerca del pozo? está un poquito medio enredado pero fíjense aquí cuando ellos empezaron la travesía en el desierto fueron 40 años ese pozo ese mantantial ya estaba ahí pero vemos que a pesar de que tú tienes la respuesta ahí a tu lado que tienes la respuesta enfrente de ti que es nuestro Padre Celestial que es la palabra de Dios porque son los manantiales los ríos que nos dan la palabra los ríos que son medicina los ríos de Dios los manantiales de Dios que son como refrigerio para nuestros huesos tenemos la respuesta ahí en nuestros ojos pero Israel por la dureza de su corazón endureció su vida se la pasaron dando vueltas 40 años 40 años donde ellos pudieron vivir otras cosas mejores y no estando en el desierto pero por sus malas actitudes y dice más adelante me parece que es en números donde dice que el Señor los metió al desierto para probar que es lo que había en su corazón tú no te das cuenta que a veces el Señor te mete a desiertos para saber que es lo que hablas para saber cuáles son tus acciones y te mete al desierto y Señor ayúdame ayúdame por favor te lo suplico te prometo te lo ruego te lo pedamos tantas cosas le pedimos y le prometemos al Señor pero que es lo que que pasa cuando sales de ese desierto nos olvidamos como crees que se siente el corazón de Dios como crees que se siente el corazón de nuestro Señor Jesucristo como crees que se siente el Espíritu Santo cuando tú lo menosprecias tú puedes decir al rato mañana voy después ay a la indiferencia que pasa cuando tú a tu ser amado te dice te amo te quiero o tú le dices te amo te quiero te necesito y ese familiar ay otra vez quítate vete ¿cómo sentiría tu corazón? dañado herido menospreciado y eso que tú sientes es lo que tú haces al Espíritu Santo de Dios muchas cosas de lo que tú has vivido son cosechas de lo que hemos hecho al Espíritu Santo de Dios y no nos damos cuenta de lo que hacemos de lo que decimos porque no quieres escuchar escuchas y salimos cargando la misma mochila de siempre pero aquí nos está diciendo vamos a cantar mira de dónde te sacó el Señor acuérdate de dónde te sacó acuérdate de la petición que tenías acuérdate que tenías tanta necesidad y Dios te proveyó y cuáles son tus actitudes ay es que no lo conoces que no la conoce el amor de Dios todo lo soporta dice la palabra en el libro de proverbios también dice omite la ofensa te agredieron no hagas caso que Dios la bendiga y que siga viniendo como dicen por aquí te hicieron mala cara que Dios la bendiga y que siga viniendo hablaron mal de ti que Dios la bendiga se te puso al tú por tú que Dios lo bendiga y que Dios la bendiga que hizo nuestro Señor Jesús Isaías 53 53 enmudeció y no abrió su boca tenemos ejemplo no tenemos ejemplo sí yo creo que durante hemos estado en este tiempo en la enseñanza hemos aprendido nos han enseñado que es mejor cerrar nuestra boca hablan hablan que hablen dicen que digan y que Dios las bendiga o que Dios los bendiga para que el enemigo no tenga autoridad legalidad sobre tu vida y no vayan y no vayan ante allá arriba y te acusen es que ella es que él hizo ella ofendió ella se puso Dios conoce las intenciones de tu corazón a quien pretendes engañar tu familiar te conoce el mejor testimonio que tienes es el esposo la esposa y son los hijos a quien pretendes engañar Dios todo lo sabe por eso lo que quiere el Señor es que te des cuenta de donde nos sacó el Señor para que tú eleves un canto a nuestro Padre Dios por eso el final de esta enseñanza de este versículo dice ese manantial o ese pozo ya estaba ahí desde el inicio pero más adelante dice número 21 18 dice el pozo que cavaron los jefes es decir los ministros que cavaron y esos ministros quienes fueron que cavaron ese pozo fue Moisés y Aarón fue lo que dice en el original entonces cuando habla de estas me puse a pensar un poquito dije Señor cuando habla que estos ministros abrieron esos pozos y ya estaba ahí en el desierto ustedes saben que Moisés lo que representa es victoria y lo que representa Aarón es sacerdocio y servicio son personas que estaban al tanto a la necesidad del pueblo no había un pueblo que no tenía un pastor que no tenía un dirigente lo tenían y estaban preparados porque el Señor los preparó tú eres una iglesia que el pastor lo ha capacitado nuestro Padre Dios para que te dé una buena palabra amén pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? murmuraban hablaban se quejaban hacían lo que querían y el Señor lo que quiere es que cambiemos nuestra actitud porque vemos aquí a Moisés aquí pues una anotación donde dice que Moisés se afrentó ante el miedo ante el temor ante la inseguridad ante el menosprecio ante las murmuraciones ustedes lo saben cuando mató al egipcio él tuvo miedo y se escapó huyó huyó a Madian ¿cuántas veces tienes miedo y huyes te escondes? no huyas no te escondas Dios te da algo tan hermoso a tu vida Dios te ha escogido algo tan hermoso a tu vida que lo que tú tienes no lo tiene tu hermoso hermano porque a cada uno de ustedes yo les he dado una virtud que no han querido trabajar por propia voluntad porque Dios no se niega a decirte no quiero que me sirvas al contrario te han invitado a servir pero tú no quieres tienes un privilegio y no lo cuidas ¿qué esperamos? que alguien tome tu lugar ¿qué esperas? que alguien tome tu corona eso es lo que esperamos Dios nos libre ¿verdad? por eso lo que el Señor quiere y anhela de nosotros que seamos como un Moisés como un Aarón preparados si tenemos la victoria que dice la palabra de Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece ¿podemos o no podemos? ¿podemos o no podemos? ¿podemos o no podemos? si se puede porque tenemos a nuestro Padre Dios con nosotros tenemos al Espíritu Santo y vemos lo que pasó y vemos lo que pasó Aarón cuando se levantó el becerro de oro lo manipularon ahí fue una democracia se hizo lo que el pueblo dijo más adelante ¿qué fue lo que pasó? murmuraron en contra de Moisés en contra de Aarón y él aguantó el soporto pero también dice la palabra de Dios que sus dos hijos murieron él sabía lo que estaban haciendo sus hijos y murieron ¿y saben qué fue lo que hizo? ¿le reclamó a Dios? ¿se quejó? ¿el mudenció? ante el Creador ¿qué alma le puede reclamar algo? somos barro ¿cómo el barro le va a reclamar al alfarero por qué hiciste esto? ¿quién nos creemos? ¿quién te crees que eres ante la divinidad de Dios? ¿quién nos creemos? sin Dios no somos nada con Dios lo tenemos todo pero somos hijos hijos de Dios haz que dependemos de Dios amén entonces aquí vemos que Moisés y Iram ante las situaciones que vivieron miedos temores murmuraciones se quejaron murmuraron una y otra vez de ellos 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 permanecieron firmes prevalecieron vine en circunstancias a tu vida a tu vida a tu vida Dios las permite y sabes por qué las permite Dios para forjar tu carácter que seas fuerte que seas valiente que no titubees que no seas débil que no seas de doble ánimo hoy sí mañana no a todos vienen desiertos a todos nos prueban por la economía a todos nos prueban por la salud a todos nos prueban problemas en el matrimonio problemas con los a todos ¿cuál es tu excusa? es que no me quería mi mamá es que no me quería mi papá es que me odiaron es que me maldijeron no te excuses de tus malas decisiones no nos justifiquemos de las malas decisiones que tomemos porque va a haber severas consecuencias y lo que quiere nuestro Padre Dios es que tú le exaltes que aprendamos a obedecer que aprendamos a ser perseverantes amén otra de las cosas que nos enseñan aquí es el canto de Josué en el libro de Josué 10, 12 dice entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de Israel sol detente en Gabaón y la luna también le dijo detente ¿sabe por cuántas horas se detuvo el sol y la luna? por 36 horas ¿qué tiene Josué que no tengas tú? tiene el mismo Dios que tienes tú que tengo yo ¿hay algo imposible para Dios? ¿hay algo imposible para Dios? no hay nada imposible nada el Señor lo que quiere es que tú comprendas que comprendamos que entendamos que si Dios está con nosotros no hay nada imposible para Dios ¿cuál es el problema que tienes? ¿pienes que es tan imposible tu problema que tienes? no te equivoques esto es pasajero lo que tú estás viviendo es pasajero hay una solución hay una solución dice nuestro Señor Jesucristo amén otra de las cosas que vemos aquí dice que el canto de Débora también cuando habla del canto de Débora en el libro de Josué Jueces perdón 5 1 dice entonces Débora y Barak hijo de Abinoam cantaron en aquel día diciendo por haberse puesto al frente de los jefes de Israel por haberse ofrecido al pueblo voluntariamente bendecida al Señor cuando habla aquí de esta mujer profetiza Débora dice que era una mujer que le gustaba vivir sentarse bajo una palmera y entre Ramá y Betel en la región montañosa de Efraín cuando habla de estos nombres habla también cuando habla de una palmera era una mujer que le gustaba estar bajo una cobertura a una mujer que le gustaba estar sujeta a una cobertura no estar cuestionando no estar peleando y por qué si Dios te da una instrucción hay que obedecerla amén era una mujer que Dios le hablaba pero Dios vio sus actitudes le gustaba estar bajo una autoridad entre Ramá y Betel Ramá es en las alturas Betel es la casa de Dios le gustaba habitar en la casa de Dios en la región montañosa ustedes saben que una región montañosa hay que escalar hay que subir hay que perseverar y le gustaba ser fructífera le gustaba dar frutos a cuántos nos cuesta trabajo someternos a una autoridad nos cuesta trabajo y sabes por qué porque estás desconectado de Dios estamos desconectadas de Dios y el ego está muy grande en nosotros y el ego crees que es del Espíritu Santo es un fruto del Espíritu Santo es una arma del adversario usando tu cuerpo si tú prestas tu cuerpo al adversario te haces esclavo del adversario dice yo soy la verdad y la vida y él nos ha hecho libres la verdad nos hace libres la palabra nos hace libres amén pero cuando estás con ese yugo del ego a mí nadie me manda tú puedes vivir y hacer lo que tú gustes nadie te va a decir tienes que no hermano no te equivoques cuando se van a repartir folletos me decían personas es que ahí prohíben todo ahí prohíben bailar ahí prohíben fumar ahí prohíben no no es así tú lo puedes hacer pero creemos en el Espíritu Santo que transforma las mentes que transforma los hábitos que regenera la mentalidad de cada persona porque ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios y si está el Espíritu Santo de Dios él va a evitar que no seamos adictos a alguna adicción que seamos adictos al mal carácter que estemos ofendiendo que estemos dañando que estemos haciendo cosas ilícitas que no le agrada a nuestro Padre Dios amén y les digo esto porque muchas veces podemos decir me siento ofendida con la palabra o ofendido con la palabra créanme que cuando estamos aquí enfrente del Señor espada de dos filos tanto corta para allá como tanto corta para acá amén una de las cosas que vemos aquí dice que era una mujer que le gustaba dar fruto también y si ustedes ven todo el capítulo uno de jueces nos enseña que Dios le dio la victoria sobre la guerra de Císara dice que cuando ellos y Barak pelearon contra el ejército de Císara contra el rey de Císara en los cielos también apareció una guerra por eso dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre es contra potestades contra principados tú puedes decir el mal carácter de mi esposo la adicción de mi esposo no es tu esposo no es tu esposa y prestaron su cuerpo a ese ser tú que estás haciendo estás orando por ellos estás ayunando te estás esforzando todos vivimos situaciones caóticas todos pero lo que sabemos que Dios para Dios no hay nada imposible Dios liberta cualquier alma cautiva las cadenas que sean Dios da la libertad porque Dios los ha hecho libres clavándonos en la cruz del Calvario derramando su sangre preciosa por amor a ti por amor a mí vemos más adelante el canto de David que significa amado cuántos amados y cuántas amadas hay aquí cuántas amadas amados amén aquí nos habla que él entonó muchos cantos por los milagros de Dios en su vida y si ustedes ven los libros de Salmos Salmo de David Salmo de David Salmo de David Dios le dio la victoria ante la muerte ante los perseguidores ante sus hijos que lo querían matar ante personas que querían derrocarlo como rey se enfrentó David a circunstancias en su alma tan difíciles también como tú te has sentido también pero déjame decirte la buena noticia que a pesar de nuestros errores de todos nosotros eres un amado y eres una amada de Dios somos amados de Dios porque es tan grande su misericordia es tan grande su amor que hasta aquí estamos de pie todavía no es una casualidad que estés aquí no lo es el Señor te está dando otra oportunidad para que nos arrepintamos y nos acercamos a Él Salmo 51 Dios no menospreza el corazón con trito y humillado la situación que hayas vivido las cosas peores que hayas vivido el Señor ya te perdonó porque Él es fiel a sus promesas pacta con Dios renueva tus votos acércate a Él de todo tu corazón Él no te va a menospreciar amén y fíjense lo que dice aquí Salmo 103 1 dice de esta manera Salmo de David bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Él es que perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus enfermedades el que rescata de la fosa tu vida el que te corona de bondad y compasión el que colma de bien estos años para que tu juventud se remueve como el águila amén amén bendito sea nuestro Dios bendita sea su palabra bendito el Espíritu Santo que está con nosotros más adelante dice Salmo 18 1 para el director del coro Salmo de David siervo del Señor el cual dirijo al Señor las palabras de este cántico el día en que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos de la mano de Saúl y dijo yo amo al Señor fortaleza mía el Señor es mi roca mi baluarte mi libertador mi Dios mi roca en quien mi refugio mi escudo y el cuerno de mi salvación mi altura inexpugnable Él es nuestro Dios amén vamos terminando por último vamos a ver el canto de María Lucas 1 46 dice entonces María dijo mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios de mi salvador porque ha admirado la humilde condición de esta tu sierva pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por aventurada porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre se dan cuenta en la voz de María lo que ella le decía al Señor mi alma engrandece al Señor mi espíritu se regocija porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva ¿cuántos podemos decirle al Espíritu de Dios mira la condición de tu siervo mira la condición de tu sierva mírame soy necesitado y necesitada de ti soy como el siervo que brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed del Dios vivo cuando vendré me presentaré delante de Dios fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me decían ¿dónde está tu Dios? tu Dios está aquí contigo tu Dios está ahí a tu lado el que te dice que te ama que te regocijes porque Él tiene la respuesta que tú necesitas en este día amén como agradecemos a nuestro Padre Dios en el libro de Cantares 1-7 este es el canto de Salomón o en el libro de Cantar de los Cantares en este libro hay mucha enseñanza tan hermosa pero vamos a enfocarnos en este donde dice dime amado de mi alma donde apacientas tu rebaño donde lo haces descansar al mediodía mi amado habló y dijo levántate amada mía hermosa mía y ven conmigo se dan cuenta aquí que el Señor lo que quiere es que te levantes porque te ve como su amada somos la iglesia del Señor hermosa mía ven conmigo Él te hace una invitación no te desanimes ya no te acuses ya no te culpes ya no más deja que el Espíritu de Dios te hable deja que Él tenga la respuesta presta presta oído a lo que Él quiere hablarte presta oído a lo que Él quiere decirte Él te va a parar de madrugada te va a hablar te va a enseñar te va a revelar su palabra mientras tú dispongas tu corazón amén cuando la amada está con un corazón bien dispuesto al Señor podemos decirle en el libro de Cantares 711 y este es el canto del mundo venidero cuando partamos de esta tierra ven amado mío ven más adelante dice en Cantares 1 4 llévame en pos de ti y corramos juntos cuántos queremos estar con Él cuántos podemos decirte ven conmigo quiero estar en pos de ti amén pónganse de pie vamos a darle gracias al Señor por su palabra porque el Señor lo que quiere es que quiere hablarte de tu oído Él quiere darte ese mensaje no estás solo no estás sola el Señor va a preparar tu corazón Él va a abrir te va a capacitar para que tú comprendas y entiendas más el propósito de Dios que tiene en tu vida amén cierra tus ojos y vamos a dar esta palabra de oración amén amado Padre que estás en los cielos venimos delante de tu presencia Señor para darte las gracias Padre porque tú eres un Dios bueno bondadoso y maravilloso gracias te damos Espíritu Santo de Dios porque tú nos has hablado en esta noche Señor precioso Espíritu Santo de Dios que seas tú hablando al corazón susurrando al oído de cada uno de tus hijos Señor precioso Espíritu Santo de Dios que cada uno de tus hijos y de tus hijas se sientan amados por ti Señor se sientan amadas por ti precioso Espíritu Santo de Dios mira que la de tu hijas de tu hijas y de tus hijos la vida perdón de tu hijas y de tu hijas oído